Buen día y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que entregamos mochilas con útiles colares, jóbulos adultos, útiles deportivos ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y las gracias que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Retira en demanda contra Gilio Sarante, el salsero dominicano, tras un acuerdo con el empresario. Escuchen esto, un empresario retiró una acción judicial contra el reconocido salsero Gilio Sarante por incumplimiento del contrato, poniendo fin al proceso legal que había iniciado en los tribunales de Santiago. La conciliación fue avalada por la segunda sala penal del Distrito Judicial de Santiago y al respecto, Sarante expresó su satisfacción al señalar que todo se resolvió. Sin embargo, el cantante no ofreció detalles sobre los términos específicos del acuerdo alcanzado por la otra parte. La audiencia de conciliación se llevó a cabo a puerta cerrada a solicitud de ambas partes involucrada en el litigio. La demanda contra Gilio Sarante surgió por supuesto incumplimiento en la organización de una fiesta para la que había sido contratado a través de su pareja Gladys Araceli Mateo en un centro de entretenimiento en el municipio de San José de Las Matas. La denuncia fue presentada en noviembre del 2022 por la violación a la ley 3143 en perjuicio de Juan Francisco Peralta Reyes. Trae el acuerdo alcanzado en la conciliación. La decisión se resuelve así el conflicto legal que había enfrentado al empresario y al reconocido Sarcero poniendo fin la acción judicial que se había iniciado anteriormente. Por eso dejan sin efecto, por eso lo dejan sin efecto todo eso. El juez Miguel Valle tomó esta decisión ya que la parte demandante no se presentó a la audiencia de conciliación programada para este miércoles como se había acordado. Se comunicó a través de un comunicado de prensa que los representantes legales del artista y el empresario han llegado a un acuerdo para deshacer, desechar el proceso judicial. Así que qué bueno que se ha podido llegar a un acuerdo y se ha podido resolver esa situación entre Gilio Sarante y los representantes. Porque lo que queremos es que la cosa esté en paz y en tranquilidad entre los empresarios y los artistas. Pero los artistas tienen que cumplir a los empresarios cuando tienen su deber de que se les ha entregado su dinero. Hay que cumplir ahora si no se les ha entregado el dinero. El artista no tiene obligación de cumplirle. Lo que yo siempre he deseado es que siempre haya acuerdo entre ellos y no haya ningún problema y todo sea para bien entre los artistas y los empresarios. Miren qué bien terminó esa situación. Eso es lo que queremos. Que la paz venga en el mundo y en todo momento haya paz y tranquilidad y que los inconvenientes que siempre pasan. Nadie es perfecto. Siempre hay inconveniente. Se puedan resolver en la justicia o personalmente. Gracias a Dios. Ya Gilio Sarante ha resuelto esa situación difícil que estaba pasando. De esa demanda que le hacía el empresario. Gracias a Dios todo ha salido bien. Bomba señor director. Fuego. Kanye West llama a Taylor Swift y a Beyoncé. De las mejores artistas del mundo. Una inspiración para todos los músicos. Y dice que estuvo al lado de Taylor cuando Scott Brown compró su máster a su espalda. Telo y Beyoncé son grandes inspiraciones para todos los músicos. He sido mucho más útil para la carrera de Swift. Qué dañina. A todos los Swift. De Swift. No soy su enemigo pero tampoco su amigo. Ahí le deja. Bien claro. A los que siguen a Kanye West. Y a Taylor Swift y a Beyoncé. Y también habla el productor dominicano. Felicidades para él. Leo. Produciendo. Quien agradece a Kanye West. Oigan lo que puso. Gracias a Kanye West. Por hacerme parte de este álbum. Bultrub One. Ustedes saben. Bultrub. Número uno mundial. Se da ese álbum. Kanye escuchó como. Le pongo los bajos a los dembow. Y me dijo dale para Italia. Quiero fluir contigo. Esperen más. Sorpresa. Ahí dice. Leo Produciendo. Le agradece a Kanye West. Y a. Tip Dollar Sign. Bien por el dominicano. Que los dominicanos. Estamos. Creciendo. Grandemente. En la música. Y se le está produciendo. Artista. De las tallas mundiales. De los más grandes. Que ha dado la música. Urbana. Entre los americanos. Kanye West. Como todos lo conocen. Hoy en día. Le dicen ya. Porque se ha cambiado el nombre. Hoy en día le dicen ya. Y estamos claro que. Usted producirle. Un tema. A Kanye West. Es algo muy importante. Y muy grande. Me imagino. El dineral que va a recibir. Leo Produciendo. Del tema. Que él pudo trabajar. Ahí. Porque ese sí es verdad. Que genera mucho view. Kanye West. Está número uno mundial. Ese álbum. Imagínense. Todo el dinero que le va a entrar. A Kanye West. Y lo que le toca a Leo. Leo. Aunque le den poco. Solamente por participar en el álbum. Se sentirá feliz. Y contento. Ahora. Cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad. Visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferry. Número 112. Al lado de la Casa de Azúcar. Frente a Chiquicún. En la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar. Al 829-984-1401. Ahí usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad. De 50 pesitos en adelante. También ropa nueva. Original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar. Visite a Osvaldo Variedades. De todo nuevo usado. La Gastón Fernández de Lime. Número 124. De Tralchola. Frente al Perichola. En la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar. Al 809-235-9131. Usted consigue sábana. Cortina. Licuadora. Televisor. Neberita Ejecutiva para su habitación. Todo lo que usted busca por usted y para el hogar. Lo puede encontrar en Osvaldo Variedades. De todo nuevo y usado. Bomba señor director. Juego. El Yailín Tecache Anuel de cada día. Vuelve noticia de Yailín y Anuel. Se revela la razón por la que la jueza habría rechazado. La solicitud de divorcio. De divorcio entre Anuel y Yailín Lamabidal. Una noticia que ha causado revuelo entre los amantes. De la farándula. En el programa. Del Gordo y la Placa. Que fue el que dieron la primicia. La periodista colombiana. Tanja Charri. Reveló que la mediática pareja. Conformada por Yailín Anuel. Y Anuel AA. Continúan casadas. Según informe. Obtenido por la reportera de Univision. Un juez. Había determinado. Que la demanda del divorcio. Presentada por Anuel. Fue declarada inadmisible. Charri. Explicó que el tribunal tomó esa decisión. Debido a la ausencia de Yailín. En la audiencia. La periodista también reveló que Yailín. Conocida como la intérprete del narcisista. No firmó el poder. De representación. A su abogado. André Toribio. En ese momento. Porque hoy en día ya no es su abogado. Además. Las audiencias se fueron posponiendo. Y petición de Georgina Lulú. Nombre real de Yailín. Así que. Ustedes saben como ya. André Toribio. No es abogado de Yailín Lamaviral. Eso es lo que ha venido pasando. En esa situación. Porque no se han divorciado. No es que no quieren. Los dos están de acuerdo. En el divorcio. Que hace mucho. Y no entendí. ¿Por qué la jueza hizo eso? La jueza tenía. Bueno. También hay que. Están cumpliendo las leyes. Y hay que cumplir las leyes. Pero. Ellos no están de acuerdo. De que no quieren estar juntos. Y si el abogado de ella estaba ahí. Aunque él no tuviera un poder. Si el abogado de ella estaba ahí. Porque en ese momento era su abogado. Tenían que hacer el proceso. No entendí. El inconveniente. Pero. Yo entiendo que la jueza lo hizo. Para cumplir las leyes. Porque si no lo hace. Después la critica. Ah. Pero lo hizo. Mira. Lo hizo con Yailín. ¿Por qué Yailín lo divorciaron? Sin tener poder. Sin tener. Sin Yailín estar ahí. Entonces. Entendemos. Que. Por eso. Es que no se han podido divorciar. Pero la gente sigue especulando. Y hablando de esa situación. Hablando de la situación de la mamá. Hablando de lo que está sucediendo. Ahí veo entrevistas. Que no van a terminar. No van a terminar las entrevistas. Ustedes saben que Santiago Matías Lofoque. Santiago Matías Lofoque. Por más que él diga. Que él no es enemigo de Tecachi. Él odia a Tecachi. Y no quiere saber de Tecachi. Y él quiere buscar la pinta de pata al gato. No. Usted es igual. Que Tecachi. Usted es un ser humano. Que comete error. Igual que Tecachi. Bastante error que ha cometido. Mira como tú estás. Que nadie. Como te está haciendo coro. Nadie. Nadie te está haciendo coro. Solamente. Como se dice. Tu entorno. Porque la gente dice lambones. Yo no le digo lambones. Porque esas son las gente que trabajan para ti. Tienen que cuidarte. Y tienen que estar en tu entorno. Pero yo veo. Que las otras plataformas. No quieren coro contigo. Por tu corazón. Y ni corporal no quieren coro contigo. Ahora te respetan. No quieren coro contigo. Pero te respetan. Y conocen que tu plataforma es la mejor. Igual que Capricornio. Igual que Carlos Durán. Que de una vez te pusiste a decirle. A escribirle a Carlos Durán. Dice. Pon eso en la mano de Tolentino. Para que tú veas cómo se resuelve. No hay que poner nada en manos de Tolentino. La justicia tiene que hacer su trabajo. Lo denuncie quien lo denuncie. Si eso pasó. Lo que dijo Carlos Durán. La justicia tiene que hacer su trabajo. Y hay que suspender a eso el policía. Si es verdad que el hombre. Lo amenazó con darle cinco tiros. Con un arma. Y ni que lo dejaron. Ni que porque tenga cáncer. Y él dijo que va a subir el video. Si sus abogados le permiten que lo suba. Porque él va a investigar primero. Ahora. Es una falta de respeto que le hicieron a ese muchacho. A Carlos Durán y a su equipo de trabajo. Porque una gente no puede hacer un trabajo tranquilo. Y tú dices que lo denuncie con Tolentino. No. La justicia. Tolentino está haciendo un excelente trabajo. Me gusta el trabajo de Tolentino. Porque gracias a Tolentino. Muchas cosas. Se están aclarando. Y están cayendo presos. Los que están cometiendo sus errores. Ahora. Lo que yo no estoy de acuerdo. Es que lleguen. Y dicen que. Dicen que obligados. Tienen que llegar a la noticia de Tolentino. Para que la justicia haga su trabajo. No. No. O la policía. No. Eso no puede ser así. Las denuncias. ¿Quién la denuncia? Si es real. La policía. El ministerio público. Tiene que hacer su trabajo. La justicia. Tiene que hacer su trabajo. Pero fíjate. Que tú. A pesar de ser la mejor plataforma. Mira como. Como te está yendo. Lo que tú le hiciste a Luini. Luini salió de Moisés Alcés. Y le llegó alguien mejor. Más completo. Que Moisés Alcés. Moisés Alcés. Tenga la palabrita bonita. Lo que sea. Pero Moisés Alcés. No gusta tanto. Como. Juan Esteban. Y usted lo sabe. El error tuyo. Fue llevarte a Moisés Alcés. Porque pusiste ahora el equipo. De Fogarate más fuerte. Y ellos se ven. Má unión. Ahora se ven con más unión. Ellos se ven. Y eso. Que es recién. Llegado. Que está. Juan Esteban. Pero lo que. Esteban hizo ayer. En el programa de Fogarate. Es algo. Impresionante. Todo el mundo contento. Llamando. Y la gente hablando. En las redes sociales. Que el. Que ahora el programa está mejor. Que gracias a Dios. Que Moisés Alcés. Porque no tenía sal. No tenía gusto. Mucha gente diciéndolo. Y es verdad. Moisés Alcés. No tiene mucho gusto. Mira como llegó a tu plataforma. De ser el conductor. De una plataforma. De un programa. A ser el décimo quinto. Como uno dice. El último. En hablar. Entonces. Hace una pregunta tan estúpida. Que quedó bastante feo. Que lo que le deseamos. Es bendiciones. Y salud. Que pueda lograr. El objetivo. Porque él. Él logró lo que él quería. Llegar a tu plataforma. Pero tú decías que no lo llevabas. Ni que porque. Tú querías ponerle. Un programa a él. Que sea el jefe. Y nunca lo hiciste. Lo llevaste a tu plataforma. Dime. Ahí se denota. Que tú le tenías una presión. A ese pobre muchacho. Y ese pobre muchacho. Pero Dios. Dios lo bendice a él. Porque. Él lo hizo por ignorancia. Yo lo entiendo. Él lo hizo por ignorancia. No porque él quería hacerlo. Y por el miedo. De que tú lo saques. De su. De su amistad. Y con el deseo. De trabajar en tu plataforma. Eso lo tenía. Como desesperado. Ahora. Todo el que hace. Lo malo. Lo paga. En la tierra. Lo que decimos. Que es. Muchachos sanos. Moisés sabe. Un muchacho sano. Que él no es culpable de eso. El culpable de eso. Eres tú. Santiago Matías. Los cócales. A pesar de que tú eres la plataforma. Para mí. Número uno de Latinoamérica. Del Caribe. De República Dominicana. Tú tienes un corazón negro. Porque tú siempre has querido destruir. Y. Supuestamente. Tú te llevaste a Moisés. Ahora. Porque. Porque la tele pasó la milla. A todo tu programa. Y. Supuestamente. Y que tú tienes que estar. Pagando promociones. Y poniendo. Y activarte. El equipo táctico. Y toda la gente. Para coger los videos sin filtro. Y de los otros programas. Porque. Fogaratele pasó la milla. Supuestamente. Y que supuestamente. Llevaste a Moisés también. Para tratar de conquistar. A Jenny Blanco. Y a Verónica Batista. Llevarla para. Para. Para tu plataforma. Supuestamente. Alegadamente. Porque yo no puedo confirmarlo. Ahora. Eso me llegó. Y eso se llama. Una persona con un corazón negro. Un corazón negro. Y por eso. Que ya yo entiendo. Por qué tú. Tú no te sanas. De tu enfermedad. Y el problema que tú tienes. De salud. Que lo que deseamos. Que Dios te dé salud. Y bendiciones. Porque ya entendemos. Cuál es la situación. Es que es tu corazón. No es como me han dicho. Que por atrás. De otra persona. Porque si por atrás. De otra persona. Tú tienes que decir. Concho. Está bien la garra del odio. Y eso. Pero no puedo hacerle daño. A la demás plataforma. Porque yo. Esas personas. Están buscándose. Su pan de cada día. Como se buscan. Los que trabajan. En mi plataforma. Y me busco yo. Así que tú tienes que pensar. Mi plataforma. Ayuda bastante. A personas que llevan. El pan de cada día. A su hogar. Y yo llevo el pan de mía. Del pan de cada día. A mi hogar. Entonces. Esa plataforma. También. Tienen personas. Que llevan. El pan de cada día. A su hogar. Y ellos llevan el pan de cada día. A su hogar. Porque hacele daño. No. Vamos a competir. Mejor. Vamos a tratar. De los que no tienen trabajo. Y traerlo a la plataforma. Y romper. Ahí. Ahí vamos a competir. Pero no querer. Quitarle. Los talentos. A las otras plataformas. Porque te va a quedar. Te va. Te está viendo muy mal. Te está viendo feo. Te está viendo con un corazón negro. Y eso te hace más daño a ti. Piensa en tu salud. Que tú tienes una familia preciosa. Que Dios te la bendiga. Mira. Esa grandeza que tú tienes. En los medios de comunicación. Desde el YouTube. Él es el YouTube número uno. De Latinoamérica. Para mí. Y no sé para otro. Ayuda a bastante personas. Pública. Y privada. No cambia tu esencia. Trabaja duro. Sin tener que dañar. La plataforma de otras personas. Sigue en la cosa de los views. Y la tiradera. Que eso. Eso genera los views. Y la cosa. Tiradera entre vainas. Y cosas así. Pero no. Y que. Sacarle los talentos. Y tratar de que esa persona. Porque supuestamente. Como él es amigo de. Verónica. Y de Jenny Blanco. Y beben vino juntos. Y salen a la discoteca juntos. Tú tratar de que él se lleve. A Jenny Blanco. Y a Verónica Batista. Para la plataforma. Que supuestamente. Esa es la estrategia. Por eso él te llevó. Lo más pronto posible. Porque él estaba viendo. Que fogarate. El crecimiento grande. Y mira Amelia. Como está. Feliz. Con la llegada de. De Juan Esteban. Juan Esteban. Es un excelente profesional. Hace un excelente trabajo. Y tiene varias. Varias facetas. Juan Esteban. Le dio un plus. Ayer. A fogarate. Que yo me quedé sorprendido. Yo lo escuché. En la radio. Por internet. Y yo me quedé sorprendido. La algarabía. Que en ese programa. Y la gente llamando. Y la gente. Buscando la cosa. Y yo hoy mismo. Hasta voy a ver los videos. Hoy. Todos los videos. Los voy a ver. Del trabajo. Que empezó haciendo. Juan Esteban. Fue un poco a la T. Porque siempre me ha gustado. Su trabajo. Él se despidió. De la plataforma. El mañanero. Que la plataforma. El mañanero. Se ha ido desplomando. Un poco. Luego de la salida. De la mente maestra. Manolo Zuna. De Isara Otavera. Y el despido. De Ivonne Peralta. Y otras personas más. Que se despidieron. José Matos. Salió de la plataforma. Pero se entiende. Que siempre. En las plataformas. Hay cambios. Por eso. Yo no. No critico mucho. Es hora. Y Ivonne Peralta. No era para sacar. No era. Las personas. Que ustedes tenían que sacar. Está bien. Que hay reestructuración. Pero. Te llegaron personas. Que se ve como que. Después que llegaron. Esa persona. Como que el equipo. No tiene como. Encaje. Como tenían en antes. Eso es lo que se ve. No lo que es la realidad. Y. Es muy lamentable. La baja de. Y es verdad. Ha bajado un poco. Tu plataforma. A pesar de que. Tu plataforma. Tiene 12 años. Y esa plataforma. Pueden bajar. Porque. Todos tienen baja. Y alta. Sabemos que tu plataforma. Tiene baja ahora. Pero en cualquier momento. Esa plataforma. Vuelve y sube. El mañanero. Que le deseamos la bendición. Y la salud siempre. A ustedes. Y a todos los que trabajan. En esa plataforma. Porque llevan el pan de cada día. Al igual que tú. Bolívar Valera. Excelente persona. Lo he visto de lejos. No lo he visto de cerca. De lejos lo he visto. Y veo. El manejo de él. Y es muy. Todos hablan muy bien de él. Esperamos que. Todo. Vuelva a fluir. Porque hay un momento de baja. Y hay un momento de alta. Compartan los videos. Para que más personas. Se suscriban. A sus amigos. A sus familiares. Que se suscriban. Para que puedan ser ganadores. De nuestra plataforma. De Filillo TV Show. Cuando hacemos los en vivo. Y damos regalos. Y también suscribiéndote. Y escribiendo. Comentando. Dándole a me gusta. Aporta a los más necesitados. Sin dar dinero. Solamente suscribiéndote. Y dándole a me gusta. Para ayudar a los más necesitados. Este año. Estaremos transmitiendo. En vivo. La entrega. Número 12. De la plataforma. Filillo TV Show. Fundación. Joan González. Que ayudamos. A los más necesitados. A los niños. A los jóvenes. A los adultos. Y a los ancianos. Bendiciones.